Algunos individuos actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen, sin reflexionar sobre sus actos. No se preocupan por las consecuencias de estos, sino por cumplir órdenes. Esto es a lo que la filósofa Hannah Arendt llamó la banalidad del mal. Hannah Arendt decía que los peores actos son realizados por personas normales, comunes y no por monstruos. El mal ocurre por la obediencia ciega, la educación errónea, dejarse llevar y no reflexionar. Todo esto lleva a perder el sentido del bien y el mal. Además, aquellos que obedecen sin cuestionar se convierten en marionetas. Para evitar el mal, Hannah Arendt decía que es necesario reflexionar, poner en práctica el juicio crítico, es decir, pensar por uno mismo y ponernos en el lugar de los demás. Gracias por ver el video.